Ya veo que se están acomodando, se están poniendo cómodos y se están preparando para dejar la víbora chillando los maestros esta mañana aquí en Sin Censura, el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández. Pero para darle contexto, para darle entrada a esta mesa de diálogo de los maestros, estas son algunas de las noticias que nos envía a esta hora de la mañana nuestro jefe de información Mario Toledo. Abrazos no están funcionando muy bien contra cárteles mexicanos, ahora es un demócrata el que arremete contra Andrés Manuel López Obrador, ya no solamente son los republicanos y no sorprende que sea Bob Menéndez. El senador demócrata Bob Menéndez advirtió que México va en la dirección equivocada en cuestiones de seguridad y democracia, por lo que sugirió que el gobierno de Estados Unidos debería aumentar el involucramiento con México más allá de lo económico. Fue entrevistado en el programa dominical Meet the Press de la cadena estadounidense MSNBC, en donde declaró que la estrategia de seguridad en México, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denominado abrazos no balazos, va en la dirección equivocada. Seguramente ellos quieren más, mátalos en caliente. México y Estados Unidos lanzan fase dos del plan bicentenario de seguridad. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron aumentar aún más la cooperación para combatir al crimen organizado transnacional, la producción ilícita de fentanilo y el tráfico de armas y municiones de alto calibre. En un comunicado conjunto difundido el viernes pasado, ambos países recordaron que en la cumbre de líderes de América del Norte que se llevó a cabo del 9 al 10 de enero, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joseph Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, instruyeron a sus gabinetes a intensificar los esfuerzos para abordar la epidemia de opioides sintéticos que está causando daños en las comunidades de América del Norte. Los tres líderes se comprometieron a mejorar los esfuerzos coordinados para enjuiciar a narcotraficantes, desmantelar las redes criminales, interrumpir el suministro de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo ilícito y prevenir el tráfico de drogas, armas y personas a través de nuestras fronteras compartidas. El PAN está detrás del financiamiento a García Luna, socio del cártel de Sinaloa, como se lo informamos nosotros desde el jueves que visitamos el búnker y como lo señaló Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora le informo que la coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, revela que detrás del censo político y financiero de Genaro García Luna está el Partido Acción Nacional, el PAN. El socio del cártel de Sinaloa y mano derecha de Felipe Calderón, encontrado culpable de narcotráfico en el juicio en una corte federal del distrito este de Brooklyn por Nueva York, escaló primero a la Agencia Federal de Investigación creada por el gobierno panista de Vicente Fox y después con Calderón, asumió una secretaría de despacho, la de Seguridad Pública. Al tiempo, el exfuncionario empezó a amasar su fortuna mala vida. Incluso su esposa, Linda Cristina Pereira, declaró en el juicio que fue gracias al seguro de separación individualizada que le pagó la AFI que compraron una de las residencias de lujo que poseen en México. El PAN no solo es responsable de que en México haya operado un narcoestado entre 2001 y 2012, sino también del desfalco multimillonario que cometió García Luna. En el gobierno panista de Calderón, dos entidades federales, dos estados, suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de corrupción de García Luna por 316.675.995 dólares, no pesos, dólares. Todas las contrataciones fueron por adjudicación directa. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, además, el propio Partido Acción Nacional le hizo una transferencia el 24 de abril de 2015 vía transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano a GLAG Security Consulting Technology Risk, propiedad de la familia García Luna por un millón 160 mil pesos. César de Castro, abogado de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del entonces panista Felipe Calderón, aseveró que su cliente podría cooperar ahora con las autoridades estadounidenses como ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que analizará esa posibilidad con el exfuncionario. El abogado no descarta que García Luna se empine, pues, perdón, hable contra Calderón. Casi todos los acusados tienen esa oportunidad. Entonces, sí, yo diría que él tuvo la oportunidad, pero no lo hizo y fue a juicio. Arrepentirse, no. El juicio ha establecido que muchos testigos optaron por cooperar después de su sentencia. Y hay dos formas de cooperar, antes y después, en cualquier momento, dice César de Castro. Por cierto, la primera entrevista después del juicio para un medio de comunicación se la concedió a, extrañamente, a Ciro Gómez Leiva. Nótese mi sarcasmo. Y sabe qué? Ciro es muy mal traductor porque usa y rehúsa aquel momento en el que seguíamos a las afueras de la corte a César de Castro y nosotros le preguntábamos si se iba a disculpar con el presidente Andrés Manuel López Obrador por haberlo embarrado, querido embarrar, en un contrainterrogatorio a el rey Zambada. Le preguntamos si había mentido. ¿Qué le pregunta Ciro? Si se había equivocado. Ciro, ¿Lie? No es lo mismo a Mistake. Pero les fascina ser voceros de todos estos personajes y lavarles la cara. Pinche Ciro, no te aguantas. Pero bueno.